Bienvenidos a otra edición de México Retro. En esta entrega, exploraremos algunos lugares que se han transformado con el tiempo y que en la actualidad presentan un notable contraste. Tal vez conociste alguna de estas zonas en tu juventud o niñez. Algunos de estos sitios están llenos de recuerdos de sus mejores épocas y hoy solo son una sombra de lo que fueron. Prepárate para sumergirte en un fascinante viaje histórico mientras exploramos el pasado de la Ciudad de México. Veremos cómo han evolucionado esas zonas que la gente solía frecuentar. Te invitamos a unirte a nosotros en México Retro y descubrir la asombrosa transformación de la capital de la República Mexicana. Iniciemos este recorrido en la zona del Paseo de la Reforma, a la altura de Tlatelolco. En la imagen se puede observar el monumento a Cuitláhuac, inaugurado en 1964. Detrás de la escultura se ven los edificios de la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco, también inaugurada en el mismo año. En la imagen destacan las torres Querétaro, Cuauhtémoc, Puebla, Jalisco y el edificio Nuevo León. Detrás de este último se pueden apreciar las torres Veracruz, Coahuila, Zacatecas y Oaxaca. Todos estos elementos componían el ambiente de esa zona al norte de la Ciudad de México en la década de los 70. Hoy en día, la zona ha sufrido algunos cambios. El monumento a Cuitláhuac aún permanece en su sitio, embelleciendo el área. La unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco ha tenido que transformarse parcialmente después del año 1985. Varios edificios de Tlatelolco resultaron afectados por los sismos del 19 de septiembre de 1985, siendo el más recordado el edificio Nuevo León que se derrumbó durante ese acontecimiento. Algunas torres de la zona que aparecen en la fotografía anterior tuvieron que ser demolidas y solo algunas continúan en pie. Ahora veamos una imagen de cómo lucía el ambiente en la Plaza de la República, donde actualmente se encuentra el Monumento a la Revolución. En la gráfica, se puede observar que en la década de los 70 se podía circular en automóvil para atravesar la plaza. En esa época, los autos dominaban la zona. Al fondo, se aprecian los diferentes edificios que formaban el paisaje, muchos de ellos pertenecientes al gobierno de esa época. La imagen nos permite comprender el estilo de vida de esa época, muy diferente al que vivimos actualmente. Ahora veamos la imagen actual que nos permite comparar el contraste con la década de los 70 en la Plaza de la República. Ya no circulan los automóviles, ya que a inicios de los años 80 se transformó completamente en una plaza para convertirse en un punto turístico de la Ciudad de México. El ambiente al fondo es muy diferente. Nuevas estructuras más altas dominan la zona. Algunos edificios aún se conservan, otros fueron demolidos para dar paso a modernas construcciones, y algunos se derrumbaron durante los sismos de 1985. Así es como ha cambiado el rostro urbano de la Colonia Tabacalera. Ahora veamos la distribuidora automotriz Meta S.A. Este lugar se ubicaba en Lago Alberto número 319, en la Colonia Granada, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. En este sitio se ofrecían servicios de mantenimiento y venta de los clásicos vehículos Datsun de la automotriz Nissan. Estos modelos eran de los favoritos en la década de los 70, y este lugar era ideal para recibir servicio mecánico, conseguir refacciones y estrenar un auto nuevo. Las imágenes nos muestran el ambiente de esa época. Otro detalle que hacía que estos modelos fueran de los más usados era su rendimiento económico. En la actualidad, la agencia y la distribuidora ya no existen. En su lugar, se encuentra un edificio de oficinas moderno, equipado con todo tipo de comodidades y servicios ejecutivos de alto nivel. Este inmueble lleva el nombre de Punto Polanco. Con esta nueva edificación, queda atrás la estructura anterior que perteneció a Nissan. Hoy en día, la marca Nissan sigue existiendo, y los autos que se ofrecían en ese tiempo son ahora considerados clásicos, evocando nostalgia entre aquellos de la generación de los 70. Pasemos a la siguiente ubicación en Marina Nacional durante la década de los 80. Nos situamos en lo alto del puente que conecta Parque Vía y Marina Nacional. Desde ahí, se pueden observar los trabajos de construcción de lo que sería la Torre Ejecutiva de Pemex, cuya construcción inició en 1979 y culminó en 1984. A la izquierda también se ven las obras de la Plaza de las Estrellas, ubicada en Circuito Interior. Años después, esta zona se convertiría en un área privilegiada por las oficinas y corporativos que se estaban construyendo en esa época, así como por la plaza comercial. Ahora ubiquémonos en el mismo sitio, pero en la actualidad. El paisaje es muy diferente comparado con los años en que todas estas obras estaban en proceso de construcción. Hoy en día, la zona está dominada por varios edificios altos. Existe la Plaza de las Estrellas, un hotel, edificios de oficinas y departamentos de lujo. Es una zona muy transitada, con un flujo constante de personas. Los congestionamientos viales son prácticamente diarios, pero sigue siendo una de las vialidades más importantes de la Ciudad de México. Trasladémonos a las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, en la zona donde se comenzaron a extraer los vestigios prehispánicos del Templo Mayor en la década de los 70. Fue durante esta época cuando se realizaron más trabajos de excavación para descubrir la historia de Tenochtitlán y la conquista. Varias calles desaparecieron debido a los trabajos de excavación. Y varios edificios también dejaron de existir para dar paso a estos descubrimientos históricos. La fotografía muestra cómo era la calle de República de Guatemala en aquel tiempo. Era más prolongada. Durante esa época, se descubrieron importantes monolitos y piezas de gran valor histórico. Hoy en día, la calle de República de Guatemala, que en el pasado era más prolongada, se redujo parcialmente para dar paso al Templo Mayor. Esta zona es ahora muy importante en la historia de la Ciudad de México, ya que marca el inicio de la historia de la Gran Urbe. Es considerada una zona de gran interés turístico, donde se pueden apreciar diferentes épocas históricas de la ciudad. Muchos episodios históricos y acontecimientos importantes tienen su origen en el Centro Histórico. Ahora pasemos a la trivia, pero antes queremos felicitar a los participantes que contestaron correctamente la trivia en el anterior video. Y ellos son Oscar Hernández, Sombras Nada Más y Mr. BCK Volca. Enhorabuena y felicidades por responder acertadamente a la pregunta. Efectivamente, la fotografía mostraba el antiguo edificio de la Normal de Maestros, ubicado en la calzada México-Tacuba. Hoy en día, una nueva edificación ocupa el lugar que fue sede de la Normal de Maestros, la cual fue construida en el año de 1947. Ahora veamos la siguiente imagen. ¿Sabes dónde se tomó esta fotografía y qué hay ahora en ese lugar? Esperamos sus respuestas, y aquellos que contesten correctamente serán mencionados en el siguiente video de México Retro. Demuestra qué tan conocedor eres de la Ciudad de México. Ahora veamos cómo era la Plaza Universidad en los años 70. Esta zona es considerada un lugar lleno de recuerdos, ya que varias familias y generaciones visitaron este centro comercial. Muchas historias están guardadas en sus espacios. La plaza fue inaugurada en 1969 y en los 70 era prácticamente nueva. Su mayor atractivo eran las tiendas de renombre y su cine. La tienda Sears atrajo a una gran variedad de clientela, convirtiéndose en un gancho para hacerla más atractiva. Muchos recuerdos se han quedado en la mente de aquellos que la visitaron en esa época. Con el paso de los años, Plaza Universidad ha experimentado varias modificaciones para mantenerse moderna y a la vanguardia. La fachada ha sido la que más cambios ha sufrido. El cine que estaba en su interior dejó de existir, pero se construyó una nueva sala en otro punto de la plaza. La tienda Sears aún existe, pero su aspecto exterior ha cambiado. A pesar de la competencia de varios centros comerciales en la zona sur de la Ciudad de México, Plaza Universidad sigue siendo una de las más visitadas. Siguiendo con las plazas comerciales, veamos la siguiente, ubicada en la zona rosa de la Ciudad de México, conocida como el Pasaje Jacaranda. La fotografía de 1971 nos muestra cómo era en aquel entonces. Estaba ubicada en la esquina de Liverpool y Génova, siendo un lugar muy cosmopolita. Varios jóvenes con atuendos muy a la moda de los 70 se daban cita en este lugar. Aquí se encontraba el famoso restaurante Alfredo, conocido por sus pastas y gastronomía italiana, siendo muy visitado en esa época. Además, había otros comercios en la zona rosa de la Ciudad de México. En la actualidad, solo el recuerdo del Pasaje Jacaranda permanece en la memoria de muchos que lo visitaron en su época. En ese lugar, ahora se han levantado diferentes inmuebles como estacionamientos, oficinas y otros comercios que componen el ambiente en esa zona. Así como este pasaje, varios sitios también dejaron de existir, aunque aún existen comercios de esa década que poco a poco están cediendo sus lugares a nuevos giros comerciales. Sin embargo, la zona rosa sigue siendo el lugar perfecto para hacer compras y pasar un buen rato. Ahora vayamos a conocer un sitio en San Ángel que reunía a varias familias en las décadas de los 70 y 80. Fue un lugar muy privilegiado, ya que ahí se ubicó una sucursal de los restaurantes de hamburguesas de la franquicia Tomboy, muy cerca del convento de San Ángel y de varias plazas típicas de la zona. Cada fin de semana, este lugar se llenaba para disfrutar de las deliciosas hamburguesas que se servían ahí. Fue competencia de la franquicia Burger Boy. Lo que hizo atractivos a estos restaurantes es que implementaron el servicio de atención al automóvil, al estilo de las cadenas de comida rápida de Estados Unidos. La sucursal de la foto estaba ubicada en la avenida de los Insurgentes Esquina con Rafael Checa. En la actualidad, después de varios años de servicio y de reunir a muchas familias, la marca cerró sus puertas y dejó de existir. Hoy en día, en su lugar hay una mueblería con diseños únicos y otros negocios. Los días en que varias familias se reunían ahí quedaron atrás y solo aquellos que tuvieron la oportunidad de degustar sus hamburguesas mantienen su recuerdo. Existieron diferentes sucursales en la zona sur de la Ciudad de México, las cuales dejaron de los mejores momentos, con un ambiente muy al estilo retro y una deliciosa gastronomía. Al lado de este restaurante de hamburguesas, en esa misma década de los 70, existió una de las famosas neverías de la marca Yum Yum, que competía con marcas como Holanda, Bambino y Kikos. Durante los 70, surgieron varios restaurantes que se hicieron famosos y muchos de ellos quedaron en el recuerdo. Los helados Yum Yum se hicieron muy populares en la zona sur de la Ciudad de México, contando con locales y módulos donde se despachaban ricos sabores de nieves y helados. Varios jóvenes y niños de la época disfrutaron de sus productos, y este lugar fue uno de los más visitados, especialmente porque al lado se encontraba una sucursal de las hamburguesas Tomboy. Hoy en día, al igual que la sucursal de hamburguesas Tomboy, el local y la marca de los helados Yum Yum han dejado de existir. En su lugar, ahora hay una sucursal de la cadena de pizzas Little Caesars, que fue famosa a finales de los 80 y durante la década de los 90, cerrando sus puertas en ese entonces, pero luego reabriendo nuevas sucursales años después y siguen siendo populares. Este lugar guarda varios recuerdos de cuando existía un local de los famosos helados Yum Yum. Si tuviste la suerte de visitar alguna de sus franquicias o probaste uno de sus helados, comparte tus recuerdos en los comentarios. Y ya que estamos en los recuerdos familiares, visitemos un lugar muy entrañable de la segunda sección del Bosque de Chapultepec, para conocer cómo se vivía el ambiente en torno a la montaña rusa. Aquí, los intrépidos se atrevían a subir y aventurarse en sus locas velocidades y emociones extremas. Esta atracción fue la más popular desde su inauguración, atrayendo a personas desde las décadas de los 60, 70, 80 y 90. Muchos estaban dispuestos a esperar el tiempo que fuera necesario para disfrutar de la montaña rusa. La Feria del Bosque de Chapultepec divirtió a varias generaciones. Aquellos que fueron niños años atrás llevaron a sus propios hijos para que disfrutaran de las diferentes atracciones que ofrecía este lugar. Hoy en día, después de un accidente en la montaña rusa, el parque tuvo que cerrar, quedando atrás los bellos recuerdos de todos aquellos que de niños fueron a pasar un buen rato familiar en la feria. La montaña rusa fue desmantelada junto con los demás juegos para dar paso a un nuevo proyecto del gobierno que luego pasó a llamarse Parque Astlan. Este nuevo parque cuenta con nuevas atracciones de juegos mecánicos y temáticas de la historia natural. Ahora son las nuevas generaciones las que conocerán este nuevo parque, mientras que las generaciones anteriores recordarán con nostalgia la montaña rusa y la Feria del Bosque de Chapultepec. Y así concluimos este evocador viaje a través de la historia de algunos lugares que existieron y se transformaron en la Ciudad de México. Pronto nos reuniremos nuevamente en otro fascinante video, explorando las calles y colonias en su antes y después. Acompáñanos para descubrir cómo lucían en décadas pasadas. Prepárate para sumergirte en una nueva ola de recuerdos y nostalgia. Si disfrutaste de este video, te invitamos a mostrar tu aprecio dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para recibir notificaciones sobre futuros contenidos. Tu respaldo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estos emocionantes viajes a través del tiempo. Esperamos contar contigo nuevamente en la próxima edición de México Retro. Hasta pronto y gracias por ser parte de este fascinante recorrido lleno de nostalgia y recuerdos.